Venga, tenéis papel y boli, ¿no? Coged papel y boli. Tenéis cinco segundos para dibujar una casa. Dibujar una casa, ahora mismo, como sea. La que sea, no os voy a decir qué tipo de casa porque tenéis que dibujar una casa. Cuatro, tres... Segunda parte del ejercicio, es súper breve. Una segunda casa que no se parezca en nada a la anterior. No se puede parecer ni un poquito. No me vale que le metáis una tercera dimensión o un segundo árbol. Tiene que ser una casa que no se parezca en nada a la anterior. Vale, pues última parte del ejercicio. Una tercera casa que no se parezca en nada a ninguna de las dos anteriores. No se puede parecer ni un poquito. Tenéis el mismo tiempo, cinco segundos. ¿Qué habéis dibujado en la tercera casa? Decirlo en voz alta. Un iglú. Tres piedras. En la tercera casa aparecen los iglús, aparecen los tipis indios, aparecen los castillos, aparecen las casas en los árboles, aparecen las cuevas. Y la creatividad es la misma, ha salido del mismo sitio en el mismo momento con el mismo boli. Pero muchas veces, diseñando un embudo, redactando un copy, pensando un producto, nos quedamos en la p*** primera casa. Decimos, bueno, esto ya está, venga, siguiente, ahora lo pongo aquí a trabajar, no sé qué. Espérate un momento, vamos a la segunda casa. ¿Qué podríamos hacer? Vamos a la tercera casa. Y esa tercera casa, este ejercicio lo pongo en el webinar de ocho minutos, esta tercera casa es más tú que la primera. Pues la primera es lo que tú crees que los demás esperan de ti. La tercera eres más tú, es más original, es más distinta. Yo os animo eso a que cuando planteéis algo que tenga una mínima participación creativa, que vayáis a la tercera casa, porque de verdad eso es lo que va a marcar la diferencia con el resto. Qué guay. Gracias. 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 Gracias.